Bueno, espero que hayan tenido unas descansadas vacaciones, que regresemos o que estemos el día de hoy con muchas ganas para iniciar un nuevo tema. Recuerden que estamos en el bloque número 3 y el tema que nosotros vamos a ver en estos 15 días es el siguiente. ¿Qué me conviene comer? Tenemos dos subtemas. Uno es los alimentos y su aporte calórico y el otro las calorías como unidad de medida de la energía. Bueno, en el bloque anterior, ustedes estuvieron repasando o estuvimos estudiando los elementos químicos necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y de todos los seres vivos. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de este tema? El primero es identifica que la cantidad de energía se mide en calorías y compara el aporte calórico de los alimentos que ingiere. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a aprender a identificar cuánta energía es que nos proporciona esos alimentos que nosotros ingerimos en cuanto a las calorías que nos proporcionan. Otra es relación a la cantidad de energía que una persona requiere de acuerdo con las características tanto personales como el sexo, actividad física, edad y eficiencia de su organismo, entre otras. Como ambientales, con el fin de tomar decisiones encaminadas a una dieta correcta, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que identificar cuáles son aquellos alimentos que nos proporcionan la cantidad de calorías adecuadas a nuestras actividades físicas, la edad, el sexo, para realizar nuestras actividades de la vida cotidiana. Como les comenté, ustedes ya en el bloque anterior, si recuerdan, vimos estos que son los bioelementos. Si se acuerdan, se dividen en primarios, secundarios y oligoelementos. Estos bioelementos son los elementos con los cuales nosotros realizamos una serie de funciones dentro de nuestro organismo. Bueno, tenemos como los primarios que corresponden a un 96% o constituyen un 96% y son los llamados CHOMPS. Si ustedes recuerdan, ¿cuáles son? Pues el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los secundarios corresponden a un 3.3% y son pues el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio y el cloro. Y dentro de los oligoelementos tenemos que estos forman el 0.1% y tenemos como algunos, por mencionar, el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. Bueno, vamos a continuar. Los bioelementos. Fíjense bien, los átomos de estos bioelementos se unen mediante enlaces químicos. Recuerden que nosotros ya también vimos el tema de los enlaces químicos. Son las uniones que se forman entre los elementos para formar las moléculas que en primer grado identificaste como proteínas, carbohidratos, lípidos y grasas. Ese tema, si ustedes lo recuerdan, lo vieron en primer año en biología. Bueno, estas biomoléculas están en los alimentos que nosotros ingerimos y participan en las reacciones químicas dentro de tu organismo. ¿Qué desprende la energía que necesitas para sobrevivir o realizar tus actividades diarias? Bueno, yo aquí les puse unas imágenes, ¿sí? Fíjense bien, ustedes o nosotros, los seres vivos, requerimos de esas biomoléculas, ¿sí? Que aquí tenemos los bioelementos que son los, recuerden, los primarios, secundarios y los oligoelementos. Todos estos nosotros los vamos a encontrar en los alimentos, ¿sí? Estos nos van a proporcionar energía para realizar diferentes funciones en nuestro organismo, ¿sí? Y para realizar las actividades diarias que nosotros realizamos, como bañarnos, comer, cambiarnos, dormir, lavarnos los dientes, hacer ejercicio, bañarnos, ¿sí? Y, bueno, fíjense bien, dicha energía se libera en reacciones exotérmicas en que las biomoléculas reaccionan con el oxígeno que respiramos, ¿sí? Las reacciones químicas se van a llevar a cabo en las células de nuestro cuerpo. Bueno, fíjense bien, apenas nos estamos adentrando al tema, ¿sí? ¿Cuál es la actividad que ustedes van a realizar el día de hoy? Bueno, ustedes en su libreta van a transcribir unas preguntas, ¿sí? Que vienen en su cuadernillo. Después de transcribirlas, ustedes van a dar respuesta a estas. Son unas preguntas generadoras. La primera pregunta es, ¿qué tipo de alimentos debes consumir todos los días? La número dos, ¿qué alimentos no son recomendables para tu salud? Número tres, ¿qué pasaría si ingieres una mayor cantidad de alimentos que los necesarios para realizar tus actividades diarias? Número cuatro, ¿qué sucedería si realizas regularmente una intensa actividad física e ingieres una cantidad deficiente de alimentos? Y número cinco, ¿qué es una dieta correcta, sí? Bueno, ustedes las contestan de acuerdo a lo que ustedes saben. Son preguntas generadoras. Apenas, como les comento, nos vamos a adentrar al tema. Y nos vemos más tarde para revisar su actividad. Hasta luego, jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias!